Jack, ¿podrías ser un ayudante súper fabuloso y llamar a los monos piratas? Creo que les gusta. ¿Tú crees? Por supuesto. ¿A quién no le gustan las cosas brillantes y se volverán locos con lo que viene? ¡Vamburguesas de banana! ¡Monos! ¡Bájense de la mesa! ¡Siéntense! ¡Oigan! ¡Esperen un... Quizás sí! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Siéntense bien! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Papá! ¡Ja, ja! Déjenme mostrarles la manera adecuada de comer bananas. ¡Pero son monos! Hay una forma correcta para todo. ¿Ven? ¡No está mal! ¡No! ¡Así no! ¡Esto no es bueno! ¡Corra por sus vidas! ¡Pero mi pieza perfecta de barco pirata! ¡Au! ¡Mmm! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¿Estás bien, Emma? Yo solo quería preparar el mejor, más asombroso, maravilloso Día de Piratas. ¡Delicioso! ¡Sophie! ¡Mira! ¡Los monos piratas están haciendo todo lo que Jack hace! ¡Se ve divertido! ¡Se ve extraño! ¡No puedo creerlo! ¡Todos hacen lo que está haciendo Jack! ¡Eso pasa con los monos! ¡Jack! ¡Esto es asombroso! ¡Salvaste el día! ¡Perfectamente! ¡No, sí! ¡Gracias, Emma! Quizá comer como un mono no sea siempre algo tan malo. Supongo que a veces solo tienes que dejar que las personas sean quienes son. Y que los monos sean monos. ¡Y ahora! ¡Es hora de la... ¡Fiesta Bailable de Tessa! ¡Bien! ¡Recuerden! ¡Hacemos todo como lo ensayamos! ¡Vamos, Ziggy! ¡Fiesta Bailable! ¡Woo-hoo! ¡Sí! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Sí! ¡Woo! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Fiesta Bailable! ¡Woo-hoo! ¡Sí! ¡Un salto! ¡Woo! ¡Sí! ¡Woo! ¡Paren! ¡Paren la música! ¿Mía? ¡Oh, sí! ¡Mía! ¡Fiesta Bailable! ¡Woo-hoo! ¡Mía! ¡Eso no fue lo que ensayamos! Esta es la fiesta bailable de Tessa. Y tú debes bailar al estilo Tessa.